y la seriedad de su presidente y su comisión directiva por conocer a pleno el plantel, por saber que hay muy buenos jugadores y es un desafío importante, importante de sacarla a UTC de esta situación. Sí, hemos evaluado mucho y hemos evaluado el plantel. Conocemos, como dije antes, hemos tenido a cargo a muchos jugadores que están hoy en UTC a otros que no los tuvimos pero sabemos de las condiciones que tienen y es un reto importante para nosotros como comando técnico tomar este compromiso. Está pasando un mal momento porque como dije antes y vuelvo a repetir de que hay buenos jugadores, está en nosotros encontrar el equipo porque como dije antes hay buenos elementos, ensamblarlo bien, que ellos entiendan nuestra idea, hay jugadores que encajan muy bien en lo que nosotros queremos, tener un equipo dinámico, un equipo agresivo, tenemos jugadores para jugar por banda, tenemos jugadores para jugar por dentro, así que nada, tenemos, hay un plantel de 30 jugadores que podemos encontrar la variante para salir de esta situación. Sí, al rival lo conocemos muy bien pero cambiar en cuatro días es imposible, hoy hay que trabajar más en lo táctico pero sobre todo en la parte anímica, lo fundamental eso porque el equipo viene golpeado y a partir de ahí buscar el mejor 11 para que el lunes podamos tener un buen partido, ganar el partido, afianzarnos para después ya tener cinco días como para enfrentar a un equipo complicado como Vallejo. Sí, se va a ir evaluando, hoy por hoy a una Libertadores estamos muy lejos, estamos entre los últimos cinco equipos, como dije antes hay que evaluar, hay que profundizar en muchos temas, encontrar el equipo y a partir de ahí hacerlo sólido y después ganar unos cuantos partidos para ver después dónde estamos parados.